Ahhhh i don't need a speech i've been here before your living eyes, cannot hide you walking out that door so here i stand embracing my fall a bit off track, my car is stacked back against anyone Aquí venimos llegando a la A Airejo Al estado de Airejo, aquí con el compa Rey Franco tirador Ahí se le mire la cara, miren Invitados aquí por el viejón Me acompaña el compa Hugo Hola, saludos Compa Rubén aquí Mucho gusto Y acá El compa Calambres ¿Cómo la ve viejo? Se siente herido Se siente macizo Lleva su cena Aquí pasando lista Lista y tonta Seis y media de la mañana Aquí vamos Primer día Vamos a ver que suerte tenemos Acá vienen los cazadores Acá atrás Con calandritos Buenos días Buenos días Rey Aquí atrás de esta Lomita Así Hay un pond Un lago Ok Ok Ahí El al baja Viene bajándose por esta montaña Así por toda la media Palda o como quieran llamar Así Y luego se mete por el receptivo Se mete ese canal Y baja por ese canal Ahí bajan pegadito Se van por el saspan Esos árboles secos Y brincan hacia el lago Bueno durante la noche Ellos se vienen a comer Más o menos donde están estos dos postes Ahí Así medio field Es su área Y se echan La señora me hizo el favor De mover todas las vacas Para allá Para poder nosotros lograrlas Ya sea en la mañana Subiendo Ellos van a subir aquí Van a brincar Ponde está ese de basura Se van para atrás De esos árboles Ok Suben ahí Por donde está esa casita roja Así Esa montañita Esa falda ahí Suben así Entonces se nos pierden En ese cañón de ahí Pero vienen a salir A rodear Tienen su vereda Y vienen a salir A media falda De aquí así Y de aquí así Se van hasta el German Un rancho alemán German ranch Entonces nosotros Los podemos chingar Ahí está al límite Del cerco A arregarlos Una de las cosas Que yo pienso Por si poner un guía Ahí arriba Por si tratan de irse Para allá Que nos eche Para acá Ok Poner otro acá arriba Así en esa punta De esa falda Si Ok Y nosotros Tener que tirarles Así como atravesado Para no tirar A donde está el cazador ¿Me entiendes? Van muy calmados No están toreados Por la gente aquí Este Rancho privado Ajá Aquí vamos a empezar Camaradas ahorita Ya hubo aquí Anda almidón Mirenlo Aquí la raza Ahorita vamos a subir Para arriba En la moto Vamos a ir A ver Que suerte Tenemos ¿Ya listo Compa? Listo Es todo Vamos a ir a recorrer Camino Entonces Fierro 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 Vamos a ir a otra moto Arre No sé si alcanza a ver Las montañas A ver Nevadas A atrás Lo mismo ¿Qué? 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 ¿Nunca había subido Una moto ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fierro! ¡Vámonos! ¿Qué pasa? Aquí ahorita recorriendo terreno nos encontramos aquí con este, con esta represa y hay mucha, mucha pisada de él, incluso hemos follado mucho, ahí está, mira, mucho lobo, mucho lobo aquí en el área. Mira, ahí está la pisada, vamos a pegar una chequeadita aquí, y aquí es donde vamos a acampar en esta área, ahorita nomás andamos viendo todo el terreno ya para pegarle a la tarde y vamos a pegar una acampada aquí arriba. Vamos a pegar una cortadita de huella aquí a ver qué se mira. Mira, este, este es un lobo, este es un lobo y aquí se mira donde acaba de llegar al agua, acaba de salir del agua, aquí está donde salió del agua, ahí están las huellas donde baja el agua, miren. Mira, aquí acaba de salir del agua, aquí está húmedo todavía donde salió, miren las huellas. Mira, mira, mira las huellas, la huella del lobo, ahí están, mira, 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 las yemas, acababa de salir ahorita que llegamos aquí, mira, ahí nomás, mírala. Puro, 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 puro lobo, mira esta viejón, mira, mira nomás, mira, ahí porque miren mi mano, mira, mira la garrota del lobo, mira, está muy, muy especial aquí. Y si le seguimos es lo mismo, miren, mira, mira, mira esta garra, tremenda. Mira, no sé qué animales hay de sobra, ya si no mata aquí uno es porque de a tiro no, no hay experiencia. Sí oí los perros. Mira, mira esta, qué animalón, aún más grande que la huella del puma, mira. Ahí está, mira, clarita está, mira, ahí. Así que, vamos por un buen camino, ahorita andamos conociendo terreno aquí. Vamos a darle vueltas, entramos a un área que es pública, ahorita volvemos a caer al rancho privado. Y ya vamos a seguirle, vamos a seguirle adelante. La nieve, pues, ahí ya está, estamos, estamos a una temperatura ahorita aquí de 15 grados. Creo que en la noche baja bajo cero. Pero, pues, de rajarnos nos rajamos. Fierro, ¿no, compa? ¿Ves? ¿Qué te parece, compo? No, sí, ya miramos que hay huellas por donde quiera. Aquí es que no maten porque no quieren. Y es porque no saben. Porque alguien los pató, realmente. Sí. No, no, huellas, por donde quiera hay. Lo que hago, siempre, esta es mi escalera. ¿Ok? Sí. Es que, dejo apoyarme mucho porque... Yo no, pero hago la paga ya. Si puedes, ahorita es de que tomar la toma. Esto lo deja uno pensando, ¿no? Lo deja pensando y... Y se da, como les digo en todos los videos, se da cuenta uno de tantas, tantas cosas, mirando a lo lejos, la distancia, lo que hay a través de tantas montañas. La belleza natural que hay. La belleza natural, exactamente, en una palabra, viejona. Y lo que nos queda para recorrer, porque todavía tenemos que entrarle hasta Wyoming. Y esto es, esto es nomás al principio. Sí, exactamente, Juan. Se nos dejó venir la nieve. ¿Así? A ver cómo se pone ahí, está el ratito. Es una tormenta de pasajeros. ¿Qué rollo, pa' dónde no fue el calambre? No parece, no se le había comido el yeti por ahí. Pues me estaba mandando mensaje que se había perdido. No, que baje por donde mismo, ahí por el camino. Yo lo iba siguiendo, pero se me perdió. A ver si no, ahí sale por otro lado. Se me perdió y... Ah, y yo me bajé solo. ¿Se pueden ubicar al rancho? Yo bajé por todo el camino, porque está ahí dentro de piedras y ahí me bajé. Pero sí se la dio mucho para el lado izquierdo. Sí, ¿no? De hecho, va a andar yo creo hasta... ¿De qué lado? Como que quedó mal anoche, fue heladito y se fue yendo sueto. ¿Le pones el calambre a la mano izquierda? A ver qué tanto para arriba subiría. Entonces, yo pensé que era Rubén, pero no, era el calambre el que se abrió para la izquierda. No, Rubén se fue heladito para el otro lado. Y como él durmió del lado derecho y usted del lado izquierdo, lo mejor no se... ¿Se cayó? Y luego yo para que me pierda... Uy, se cayó, se cayó arriba de mí. ¿Ves qué en el suelo? Ahorita vamos bajando aquí porque nos agarró la nieve. Y vamos a tomar un poquito de tiempo. Ahí nos va a miren la cara al compa Rubén. ¿Cómo estuvo la caminada? Ah, ¿estuvo buena? Sí, ¿no? Bien cubierto, que está frío de alma. Sí. Está frío. ¿Tú qué dices de este frío? Nada que ver con Arizona, ¿no? Nada que ver. Este también está mejor. Me gusta más este frío. Porque camina uno y no te da tanto. Además, cuando se para uno es cuando te cala el frío. Pero ya caminando ya se lo van quitando. No, pues vamos a esperarlo a ver. Vamos a ver si llega. Porque si se nos pierde aquí, ya no van a poder hacer otro igual. No, está bien. Está mejor que se quede allá arriba. Está mejor, Ibel. No, 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 no. Vamos a ver el componente. Está mejor para tu carnal que se quede acá. Pues sí, ¿no? Que se pierda el cabrón. Se vino bien la nievecita, ¿no? Sí. Ahí más al rato vamos a continuar a ver qué onda. Ya que se soltó ahorita fuerte una manguita de nieve acá. Sí, me necesito. ¿Eh? Se vino reciacita la... Se vino fuerte la nieve y una poquita de agua. Y creo que mañana tenemos el 90% también de probabilidades de lluvia. Mañana más. Pero le vamos a dar hasta donde topemos. Sin albur. Le vamos a dar todo lo que da. Llueve, truene o caiga nieve. Sí, que valga la pena. Seguro, pues sí. Porque sin dormir y todo, todos nos estamos echando aquí. A eso venimos. A eso venimos. Nos estamos echando fregazos y... Que no se le excepciona. Oye, y en serio, este vato no se va a perder. Se abrió mucho porque yo iba en el camino del medio y se abrió mucho a la izquierda. Sí. Bueno, vamos a continuar, Juan. Cierro, pues. Órale. Cierro. Ahí sí corté huellas. Toda esta parte corté huellas de elk y un venado nada más. Yo cuando llevo por el camino del medio sí había, pero como ya había piedras, pues ya ahí se han perdido las huellas. Sí. Mira, qué emoción se vino. Mira. Terminamos y se viene más. Sí. Está muy tranquilita comiendo aquí. Madre, es un rayo para correr, viste. Mira. Gírala, gírala. Gírala, gírala, gírala. Aquí fuera yo para correr. No, hombre. Hugo. ¿Quién está atrás del palo? ¿Dónde? Mira, ven para acá. ¿No es aquel vato? ¿Eh? Mira. Atrás del árbol, ¿quién es el que está allá? ¿No es el B-Food? Es el B-Food chiquitito. Pero mí que el D-Food salió, piso del baño y salió. ¡Ay! ¡Oh! ¡Se caló, hombre! El polo. ¿Eh? No se miraba nada. Sí. Ya apareció chinga. Ya me había puesto nervioso. Ya, nada, yo me había contentado yo. ¿Cómo estuvo para allá? Miraste. ¿Miraste a huella? Me fui siguiendo uno. Sí. Yo iba atrás de ti, pero hasta abajo. Y ya te me perdiste. Yo llegué hasta arriba. Yo me fui derecho y todo el camino así. Yo llegué hasta arriba. Porque cuando oí, pudimos estropear, nos quedamos serios. Y oí ramas quebrándose. Y fue cuando íbamos. Yo también las seguí. De rato, miré a don Rubén que venía por la otra colina. Y él me dijo que él se iba a ir por acá. Y me hizo así que yo me fuera por allá. Y yo fui por el medio. Y me fui siguiéndolo. Así estaban las escarabotas aventadas para atrás. Y yo vi las piedras. Y me fui derecho para arriba. Cuando menos acordé, cuando saqué aquel rancho, derecho para arriba. Yo estaba viendo el rancho así, derecho para abajo. Ya no alcancé. Se me acabó la gas. Y ahí me senté como unos 10 minutos. Y fue cuando le seguí, le mandé el mensaje. Todo el camino de piedra ese, yo lo seguí para arriba. No, no, yo bajé por el de piedra. ¿Eh? Yo bajé por el de piedra. Yo también. Pero yo iba siguiendo todo ese camino. Por donde yo subí. Y yo miré, güey, esa. Está, está, los túneles así donde van quedando las ramas, las vacas. Ahí como que andan metidos para aquel lado, ¿verdad? Andan para allá, para aquel lado. Se me acabó la gasolina, la neta. Se me acabó la gas. Te hubieras pedido una poquita de gasolina, Hugo. Ay, yo ya iba corriendo, sigo, subiendo, corriendo. Sí. No creo, ya no me estoy cansando tanto. El problema es que hubo de diésel y de qué, que caliente. No, pues tú, ¿cuándo ese? ¿No, Sija? Sí. Sí, nomás que. ¿Para cuánto estaba distante? Ya miramos, ¿o no? No. Ya, ya de ganancia. Ya, de perdidas ganancia. Ya para mañana le pegamos macizo. ¿Dónde aprendiste a hacer eso, bejón? Era cirquero también. ¿Era cirquero? ¿Qué, agarraste jale, bejón? Sí, aquí, bejón. ¿Te vas a quedar aquí en aire, bejón, entonces? Le vas a pegar duro la papa. Aquí hay mucha papa. Lo que me dieron para manejar, Irene. Es todo. Y aquí el camarada dice que aquí me da jale. ¿Le va a dar jale, bejón, aquí? Con mucho gusto. ¿Cómo le va a pagar la hora? No, yo no le voy a dar nada. La que le va a pagar es la viejita, porque ella quiere ir, solicita servicios especiales. Órale, ahí está. Va a tener que planchar y desarrugar. No hay bronca que grabemos esto, lo que va a pasar ahí o... Entonces, la viejita... Ya la conoció, ya se vieron, ya se gustaron. ¿Cómo dormiste anoche? No te creas, vieja, anda en silla de ruedas. La pobre señora y él es su enfermero. Sí, señora, anda en silla de ruedas. Así la dejó anoche el pobre... Ok, pobrecita. Tuvimos que llevar la emergencia esta mañana, la mandaron con silla de ruedas. No sé qué le haga hecho. Vamos, ahí estamos. Sí, ¿cierto o no mentira? No, sí, bueno. No, no, cuando llegue me revienten todas las caseronas por la maceta. No te creo. No, pero ahí estamos. Está chida la aventura. Dile que no mentira. No te creas, vieja, ahí estamos. Pídele, perdón. El señor trabajó de cómico en un circo y es buena onda el señor. No hay que decir nada, no más para que no le caiga bronca a vos. Sí, creo que te rea. Y lo que me pensaba de dar por esa parte. ¿Cómo sí? Ahí está, ya ves. Dile a su hijo. Eres el ganón. No, ya me tumbaste. ¿Dónde fue aquel vato? El de Coloco. Ahí viene el de Coloco. Míralo, míralo, míralo. ¡Copa, copa! No he visto un venado pasar por aquí. No, viejo, no he visto nada yo. Tengo cilindras de por allá. ¿Pero cómo, hombre? Sí, se me cagó el rifle. Ya no le puedo tirar. ¿No? No, me ayudan a seguirlo. ¿Seguro? Vámonos. Vámonos. Síganme, pues. Síganme los buenos. Va por allá. Órale, adelante. Vamos todo porque está muy chiquita la cabrera. Vamos, amigos. La cabecita hacia atrás empieza el terreno. La cabecita hacia atrás. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A ver si cansamos de llegar antes de que nos haga noche. Este aquí viene el compa Polo conmigo. Hugo y el compa Rubén van a apurar por otro lado. Este aquí viene el compa Rey también se abrió para otro lado. Está de puntero ahorita. Aquí hay mucha rama, aquí está muy cerrada. No deja ver a distancia. A ver mañana qué suerte tenemos. Y ahorita vamos a bajar a botanía porque no hemos comido nada. Y está canijo sin comer. Pues no tuvimos suerte. Ahora no tuvimos suerte, raza. A ver el día de mañana nos agarró una nevada de esas al mediodía. Y no nos dio chance. Apenas íbamos a empezar a caminar. Y caminamos un poquito ahorita en la tarde. Pero no fue suficiente. Ya mañana le vamos a pegar allá más arriba. Vamos a subir en las motos hasta arriba. Y vamos a pegar una rastrea a todos. Le vamos a pegar unos ahí en diferentes áreas. Tenemos como 90% de probabilidades de lluvia mañana. Pero le vamos a seguir dando. Lo que pasa es que aquí se van borrando las huellas. Si va siguiendo un animal, se van borrando las huellas por la misma nieve que está cayendo. Y aparte nos ayuda, ¿no? En parte nos ayuda, pero en parte tampoco no nos ayuda. Exactamente. Y luego está muy cerrado todo. Aquí mi compa, miren nomás cómo anda. ¿Qué pasó? Trae el calambre. ¿Y otra vez? Sí. Viejón, ¿cómo andamos? ¿Todavía con ánimo? Todavía al millón y medio. Eso, al millón y medio. Eso es muy bueno. Entonces ojalá que ese 90% de probabilidades tengan dos mañanas. Sí. Sea amperos para tumbar uno. Sí, no, pues ojalá. Este, aquí. Ahí para que miren el cuernito que se aventó. Mira aquí mi compa, tú como a Clovio. Tiene nomás raza de él. Ah, perdón. Ahí está. Todo como a Clovio. Mira. Bien, bien perrón ahí de cuernito de él. Le quedó de maravilla, viejón. Te quedó, eh. Bien, bien fregón. La neta. La funda no es de ese, pero se lo compré. No, no. Quedó al puro, puro fregazo, viejón. Pues vamos a ver mañana. A ver si tenemos suerte. Vamos a dar otro intento. Ahorita ya se nos acabó la vela. Ahorita vamos a ir a hacer una fracita porque vamos a montar una carnita asada, ¿no? Nos aventamos la carne asada. Este, ya está marinada la carne, me dijo mi esposa. Falta una cervecita para echarle la carne encima para que se pasase el sabor. Compa Hugo. Y. A ver la cara del compa Hugo ahí cuando oyó eso de cervecita. A ver. Compa Hugo, alias el Capulina. Vámonos, se vuelve a la flechela, ¿no? No, espérame, ¿verdad? ¿Qué? Espérame, espérame. ¿Qué? ¿Qué? Una carnita, ¿y qué más? Con una cervecita así encima para que se marine bien el sabor. No, pues vámonos, vámonos, ¿eh? Y luego le vamos a ponerse un chat de tequila. ¿Qué olas? A compa Hugo así sobre la mesa. Pero no es para que se suene sabore. No, está permitido tomárselo. Sí, allá no. Sí, pero una salud de Kiko. ¿Una qué? Una salud de Kiko me va a vender. Es todo. El tequila es la favorita. Ahí le vamos a dar. Ahí vamos a seguir mañana a ver qué onda, Rafa. Ahí estamos entonces. Ahí vamos a estar en la casa de ustedes. Compa, nos vemos mañana. Ahí vamos a seguir. No, pero vamos. Aquí estamos. Con favor de Dios, ahí lo vemos. Mi compa Tunco. Aquí está el Tunco Macrobio. Si me quito esta madre, parezco el papá pitufo. Sale, Rafa. No, en esta temporada costumbre traer barba normalmente. Aquí trabaja el viejón, miren. A ver, si tengo oportunidad, me voy a quitar la barba esta noche para que vean qué tan viejito estoy. Aquí ando buscando trabajadores, es propiedad del rancho este. Ya me lo están convenciendo a mí. Sí. ¿La señora o el tractor? El tractor, no. ¿Qué no me dijo que me voy a dejarle? Eh, pues sí. No es que hay un problema. Tú vas a hacer la mula porque ese tractor no funciona. Te va a amarrar en frente. No, porque vas cargando. ¿Tú dices que teníamos? Ya, bolio, va. Ya, está. Sal, Rafa. Ahí estamos. Gracias. Oye, viejón. Ahí viene el flaco, mira. Ahí viene el flaco. Aquí vamos a cerrar con el flaco. 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 ¿Quieres una galleta? Ey, do you want a cookie? Hansel. Sí. ¿Quieres una galleta? Ay, qué. No, no te oigo. ¿Quieres una galleta? Sí o no. ¿Quieres una galleta? Sí o no. Say wow. ¿Cómo? ¿Una galleta? No te oigo. Di wow. ¿Cómo? ¿Quieres una galleta? Do you want a cookie? Di wow. Wow. Ey. Dice que se quita la cámara que destorba. ¿Quieres una galleta? Ok, ahorita te la doy. Ahí está. ¿Qué vamos? Ahí está. Dale pues, vámonos. Ok. Ey, vete para el rancho. Fierro para mañana. ¿Ya lo mandaste para allá? ¿Cómo? ¿Se perdió el carril más allá? Let's go. Eso, qué entendido. ¿No le vamos a subir a video, mi joven? No. Mira, de aquí sí andas bien. Tienes que me corté en el suelo y me levanté bien pesado. Ay, hijo de ti. Ay, esto. Qué buco. Ay, ¿qué le está atronando? Ay. Hoy sí. Dale, dale. Ponte el lado. Ponte el lado. Pues la vista. Dale poquito más para abajo. Dale esta para acá. Así, derechito. Tengo la esta. Tengo esta aquí. Baja hasta aquí, sí. Sí. ¿Listo? Para acá. Pero más para acá. Dale, agarraba el hijo. Un ejercicio rotelario. ¿Qué va? Ok. Tira este pie. Esta cosa se está poniendo buena. Hasta arriba. Pon este aquí. Ya, este aquí sí. Vamos a apriétalo. Dale para acá. Así. Ponte más para ahí. Ok. ¿Listo? Aroja el cuerpo. Aflójate, aflójate. Aflójalo, mamá. Ay, hijo de mí. ¿Te arruinó? Sí. Se siente bien rico eso. Sí. ¡Gracias!